hola qué tal bienvenidos a mi canal yo soy nanami y os traigo la lectura semanal del tarot interactivo pregunta lo que quieras para la semana del 30 de julio al 5 de agosto si os voy a dar a elegir dos opciones podéis elegir la piedra punta de cuarzo o piedra blanca o la piedra negra si bien no olvidéis que no es una tirada no es una lectura de sí o de no sino que vamos a ir viendo cómo se desarrolla la situación y cuál es el consejo que te da el tarot si para esas dudas e inquietudes que tengas bien os dejo elegir para los que habéis elegido la piedra del cuarzo si la opción blanca o la piedra blanca vamos a ver qué te dice el tarot piensa en tú en tus dudas en tus inquietudes o hace una pregunta al tarot lo que quieras y yo te diré cómo se desenvuelve todo bien vamos a ver cómo se desarrolla la situación aquí hay un periodo efectivamente en el que hay que pensarse las cosas si está bien a ver si estás preguntando por amor sí que llega una persona de agua hacia ti vale con pensamientos de algo a largo plazo si estás pensando en propuestas también lo que pasa que luego todo no es que se estanque sino que todavía falta pensar planificar en poner en orden los sentimientos las emociones y te quedas como un poquito esperando a recibir pues esa oferta de trabajo o las citas con esa persona si no estés cerrado o cerrada depende qué oportunidades se te puedan estar presentando el papá sí que te habla de compromiso o incluso de no serían firmas de contrato como tal pero sí que se pueda para hablar algo ya sea a nivel emocional ya sea a nivel sentimental o ya sea a nivel de empleo vale sí que hay asociaciones aquí y una unión que podría ser que podría resultar en una posible pareja pero por eso te digo que no te muestres pesimista así que es en plan esta carta para mí representa el virgencita virgencita que me quede como estoy no porque aquí la mano divina te está ofreciendo una cosa pero tú prefieres quedarte con lo que ya tienes con tal de no perderlo y desaprovechar esa oportunidad así que tenlo muy en cuenta sí muchas inseguridades es que podrías estar perdiendo una gran oportunidad aquí sabes entonces muchas inseguridades porque veo que sí que hay algo que no te llena algún tipo de unión que rechazas por miedo por porque ya te han jugado en el pasado puede ser también ya te digo en un empleo que en una formación o en una como te diría así en una vocación que ya hayas hecho en el pasado y dices pues pues no porque salí muy escaldada de este tema o o no porque salí muy escaldada de una relación y a lo mejor lo que sí que estás obviando es una persona que sí que te da compromiso al menos se ve seriedad en el asunto y el carro vale al final tendrás que tomar una decisión sí o sí y la tomas y triunfarás porque porque el carro indica triunfo sobre todo también a nivel de trabajo a nivel de personas indica una persona que vienes y a nivel de amor sí que sería una persona joven un chico joven que viene hacia ti una chica una energía masculina en este caso me sale vale te indica como te digo el triunfo y te indica como el coger las riendas de tu vida y que te aconseja el tarot el salón iba a decir que te aconseja el tarot pues que seas firme en la decisión que tomes tanto si es para bien como si es para mal vale que tienes que ser firme que tienes que poner tus ideas en claro antes que nada con este 4 de espadas pero ya te digo no te cierres en banda según qué cosas si ten en cuenta las señales del universo porque puedes estar obviando algo muy bonito aquí ya te digo que puede ser también aplícalo a lo que tú veas un nuevo negocio una nueva relación una nueva amistad lo que sea vale pero tienes que tener las ideas muy claras esto es lo que te dice la reina de espadas y que pongas primero te pienses las cosas con este 4 de espadas y que luego tengas las ideas muy claras si bien pasamos a las personas que habéis elegido la piedra negra bien pensad en la pregunta si bueno en la pregunta en la situación lo que tengáis en mente las dudas que tengáis no la saco porque no se ha girado eh bien y ahora si cortamos si tiene que salir saldrá mira otro caballero de copas así empieza otra vez la lectura vamos a ver necesito más info lo que yo veo aquí es mucho tema económico y mucho tema de trabajo vale sí que al final te habla de que vas a estar fluyendo la templanza te habla también de eso de fluir de sanar cosas del pasado aquí hay como un sentimiento de sentirte miserable respecto a algo o respecto a alguien sí e incluso podríamos estar hablando de una relación de madre e hijo con una madre con un hijo adolescente que no han ido bien las cosas pero llega el padre le llega una figura de padre que sí que pone en orden la situación o una figura de jefe o una figura de hombre lo que sea vale pero sí que me muestra lo que es mucho más terrenal no me salen casi copas con lo cual no hay tanto tema emocional aquí y de sentimientos hay que mostrar severidad ya sea si estás pasando por una situación económica dura vale sí que se ve que vas a poner en orden lo que es la economía la manera de gestionar la la economía y que vas a esperar por unos resultados pero que sí que este 7 de de oro sí que es un dinero que se recibe pero que todavía queda esperar un poquito vale marcan temas otra vez de papeleos de contratos de temas con la justicia que las en la que puedes salir ganando si estamos hablando de un tema legal porque porque después de aquí de un es una especie de veredicto que sale en las de oros aunque que salgas ganando económicamente no significa que vayas a estar bien emocionalmente porque sí que hay un periodo aquí de bajón al final lo que te aconseja todo lo que te aconseja el tarot es que trabajes duro ya sea por esa relación amorosa ya sea por esta relación con tu hijo adolescente ya sea por ese trabajo ya sea por ese juicio que tienes pendiente ya sea por comprar una casa por alquilar la que quizá ahora mismo lo ves todo muy negro porque no te llega el dinero pero después la cosa mejora así y la templanza te dice que fluya así que dejes que las cosas fluyan que pidas consejo a tus guías la templanza es un ángel de sanación entonces que pidas consejo que reces a tus guías no sé el tema de los códigos sagrados es a mí siempre me ha funcionado mucho poner una vela a tu ángel lo que sea vale se resuelve acaba bien pero no sin trabajo duro aquí hay un trabajo muy duro que hacer porque ahora la situación la ves bastante negra si ya te digo y es como un poquito de altibajos porque sí que te viene firmeza así que estás esperando por algo te llega a ese algo pero sientes un vacío que no sabes explicar porque es una oportunidad buena pero a nivel emocional es como que no te termina de llenar y tienes que seguir trabajando y trabajando sí bien hasta aquí el tarot interactivo de pregunta lo que quieras no os vayáis todavía tengo novedades si abajo en la cajita la descripción veréis cómo he agregado también las consultas por llamada vía skype abajo tenéis todas las opciones pero os hago un resumen sí que lo tengo aquí mira las consultas por voz por llamada de voz vía skype si unos 10 minutos son unos 10 son 10 unos no son 10 euros 20 minutos son 15 euros 30 minutos son 20 euros y o puedes comprar un bono de 100 minutos los cuales puedes gastar cuando tú quieras pero siempre 100 minutos por 65 euros vale los cuales los puedes gastar cuando quieras pero cada cita que pidas que abajo está el enlace de cómo pedir una cita a través de mi página online vale lo tenéis todo bien puestecito los enlaces directos de pago como siempre y lo que es reserva tu cita aquí dos puntos y el enlace a reservas online de mi página web para así tener un calendario organizado sí entonces cada cita que pidas informa los minutos que quieras si compras el bono de 100 minutos y para ir descontando los sí entonces qué más sobre todo si hacéis una reserva primero de todo es el pago después la reserva online os saldrán los días que hay disponibles en las horas que disponibles y que no y muy importante que me indiquéis vuestra dirección de skype en la dirección de correo electrónico que tengáis asociada skype para antes de la cita con antelación y tenerlo todo preparado yo agregaros y os llamaré yo por ejemplo si pides cita el viernes a las 10 de la mañana hora española vale pues es ahora te llamo una vez que hemos reservado la cita o incluso unos minutos antes te mando un mensaje para ver si estás preparado preparado para recibir la llamada si pido sobre todo mucha puntualidad porque sí claro si no si voy de retraso con una consulta aunque sólo sean 10 minutos y luego tengo otra consulta al cabo de 20 minutos y ya voy con retraso ya voy ahogada con la soga al cuello vale bien este es todo espero que os haya gustado la lectura os mando un beso un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo